La conferencia de prensa en el alcalde de San Marcos, Cristian Palacios Laguna, salió al frente sobre presuntas irregularidades que en la adquisición de terrenos que efectuó su comuna y denunció que con estas denuncias sin fundamento, tratan de desestabilizar su gestión. A nosotros y a mí no me incomode en lo más mínimo que haya fiscalización, eso aclarando. Cuando haya fiscalización yo creo que se va a caminar en lo más correcto. Tampoco podría poner en estos momentos nombres de quienes podían ser, pero sí vemos ciertas informaciones sesgadas con la única finalidad que era desestabilizar este gobierno. Yo creo y dejo abierto eso a ustedes que conocen a San Marcos desde hace más de 10 años, en los últimos años hemos tenido 8 alcaldes en San Marcos. En tal sentido, Palacios informó que los terrenos adquiridos para efectuar modernas infraestructuras que necesita su pueblo se han efectuado con la debida legalidad. Si bien es cierto, cuando uno mira a primera instancia y ve una cifra que seguramente bordea los 10 millones 780 mil soles, uno diría quizás que sí, pero vamos a las cosas poniendo en claras. Nosotros hemos comprado 3 terrenos por un área aproximada de 14 mil metros cuadrados en el corazón de San Marcos. Ese terreno, los 14 mil metros cuadrados nos han costado 10 millones 780 mil soles. Si hacemos una simple matemática, el metro cuadrado al cual nosotros estamos adquiriendo es sobre los 750 soles del metro cuadrado, equivalente en dólares a 225 dólares. El gerente municipal también con documentación en la mano precisó la forma en que se están estableciendo las adquisiciones. Y decirles que acá, a diferencia de años anteriores, más por el contrario, no se ha seguido la metodología que se hacía antes para comprar terrenos, sino ahora se están siguiendo metodologías que están establecidas en la norma. Ahora, más bien, lo que llama la atención es todas esas personas que ahora salen a decir que están sobrando terrenos donde estuvieron antes, cuando acá han hecho lo que han querido en San Marcos. Por su parte, el teniente alcalde dijo que la presente gestión municipal no solo efectuará el terminal terrestre, el centro cultural y otros, sino también el sistema de agua potable y otros proyectos de interés. ... millones de soles para proyectos para este tipo, para combatir, para erradicar la desnutrición, para sacar pobreza a nuestros pueblos. Nuestros hermanos campesinos, agricultores necesitan un trabajo, pero ¿cómo pueden llegar a través de esas cadenas productivas? Parece que están destinando los 26 millones y otros en tema de medio ambiente. Estamos trabajando en tema de relleno sanitario, una planta de tratamiento, así como en surco. Estamos comprando terrenos 6 hectáreas y ahorita estamos en proceso de compra. ¡Suscríbete al canal!